La pesca es una pasión y nosotros lo sabemos, por eso te brindamos lo mejor. Tito Pesca, 023-55-1544-5862, General Pinto. De que se abrió un poquito más, que volvimos a la nueva normalidad, estamos haciendo algunos seminarios de vida con un número reducido de personas. De 70, 60, tratamos de no abrir todo de golpe porque viene mucha gente de afuera y también, si bien estamos bien en el distrito, que no hay casos, pero nos cuidamos, nos seguimos cuidando. Entonces, se va trabajando de esta forma a través de seminarios de vida, que son como retiros espirituales, misas también, con la conectación de la renovación, pero teniendo la distancia y todos los protocolos vigentes. No abrir tan de golpe para que esto no genere algún malestar o algún contagio que todavía pueda haber. Tiene fecha tentativa el próximo ejercicio. Sí, sí, muy pronto acá en la parroquia, mitad de diciembre, vamos a hacer otro seminario de vida. Y bueno, esperamos volver pronto, ¿no? Porque la gente pide todas estas misas y, bueno, con la connotación de la sanación interior, ¿no? De sanar y de conocer más a Dios. La corriente de la renovación carismática, aprovecho este ratito, justamente trae esta frescura a la iglesia de una nueva visión de lo que es la fe, es decir, de lo que es el Espíritu Santo, la visión de Dios, ¿no? Y sobre todo, sanar el corazón en este tiempo donde hay tantas enfermedades que no son enfermedades muchas veces físicas, sino también desde el corazón, ¿no? Y descubrir a este Dios vivo y presente que actúa en medio de su pueblo, ¿no? Por eso yo digo, las misas son todas iguales, pero la misa carismática, podemos decir, la misa de sanación y de alabanza, les pedimos a Dios justamente este don de la sanación, por eso tiene tanta repercusión también en este tiempo. ¿Se anunciará la fecha oportunamente? Sí, sí, oportunamente ya publicaremos. No me quiero adelantar porque, Fernando, vos sabés que se abrió todo el tema de la pandemia y ahora los bautismos, las comuniones, tuvimos las confirmaciones, todo lo que es acontecimientos de sacramental, estamos un poco tapados de trabajo. Pero pronto ya cuando nos vayamos sacando, cuando ya vayamos terminando estas etapas, ya ahí vamos a anunciar la próxima misa que la gente está esperando. Gracias. 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 Gracias.